Que ya no hacemos mucho ruido, dicen que estamos acabados Es parte de una estrategia, que nosotros nos montamos Recopilando las armas, y acomodando a mi gente Aquí andamos en guaritos, en el paso y para enfrente Por ahí andan las malinches, dándose golpes de pecho Y hasta tiran el veintiuno, sin saber ni lo que es eso Pero ahorita les explico, a esa bola de pendejos Ese dos es por la vez, esa vez la de mi barrio Él no está por la A, Azteca representando Y el veintiuno significa, vaya Azteca está rifando A esas locas de la empresa, no les bastó traicionar Acoplarse con los nexas, ahora quieren usurpar Al veintiuno original, que hasta les dio de brana La neta que penaran En puro barrio Azteca viejo, no se da vuelta viejo Un saludo a mis carnales, que se encuentran encerrados Estatal y federales, siempre el tiro y al vergaso Y en la mente siempre están, que aquellos que ya se fueron Nunca se van a olvidar Ese dos es por la vez, esa vez la de mi barrio El uno está por la A, Azteca representando Y el veintiuno significa, barrio Azteca está rifando A esas locas de la empresa, no les bastó traicionar Acoplarse con los nexas, ahora quieren usurpar Al veintiuno original, que hasta les dio de drogar La neta que penaran La neta que penaran Gracias por ver el video.